Báilalo, báilalo Si tú te quedas conmigo, bailando toda la noche Cerquita de mí, al ritmo de amor y de roche Lo que me pides yo lo haré, donde tú vayas te daré Toda la noche te daré Calypso, te daré Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, te daré Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, te daré Calypso, un, dos, tres Venga, no sé ti, pero I swear I'll be fun'n' Daddy, daddy, I know that you want it No wanna fight cause I love when we dancein' Un, dos, tres, ta buena Con un poquito de cerrón en tu boca Lo está un poquito pa' que te vuelvas loca Esa mirada tuya no se equivoca Un, dos, tres, ta buena